Muy buenas a todos, soy Rosy y os traigo el capítulo número 13 de Tokyo Mirage Session Fire Emblem para Quiju y a ver, a ver, a ver, que tengo aquí una liada de mensajes y de historias, visteis lo que ocurrió en el anterior gameplay y vamos a ver si podemos finalizar, uy, cuánto es Unity, ¿no? Pero ya fuimos a ver los Unity, ya fuimos a ver los Unity, a ver, que tenemos aquí cosas de la historia principal, nos habla Tiki, nos dice hola Big Brother, tengo que volver a Shibuya ahora mismo, o mejor vuelve a la oficina, ¿vale? Pues nada, vamos a volver a la oficina, vamos a ver qué nos dicen, porque Tiki está un poco nerviosa, me dice, estás en suyo ya todavía, pero vuelve, pero tienes que volver, ¡ah, amigo! ¡Ah, Ishiki! ¿Sabes? ¿Que no sabes si tú? ¿De acuerdo? Ah... ...¿Pero que te cuesta el pavo? ¿Por qué no te cuesta el pavo? ¿Por qué no te cuesta el pavo? Se llamaba a tu compañero de la compañera. ¿Pero que tu hijo? Eh... ...¿Pero que te cuesta el pavo de Olive Tumasa? ¿Pero que yo? ¿Pero que yo? ¿Pero que yo? Es decir, una promoción o acto que quiere hacer con Tsubasa. Sí, sí. Alguna idea. Bueno, está, no está muy interesante la conversación. Uy, ¿esto? ¿Qué es eso de My Complex? Es hacer un book de foto, un photobook. Es decir, un book es hacer fotos de una persona en concreto para un currículum del modelo. Ha dicho algo de My Co. O sea, ha dicho algo de My Co. Y aquí no, la traducción no es... Estoy un poquito espeso hoy, ¿eh? Bueno, pues eso. ¿Qué es eso de My Co. O sea, la traducción no es... Tenemos que ver el book de Hatanaka, el que ha dicho Hatanaka, el que ha mencionado. Así que, bueno, pues... A saber dónde leches tenemos que ir ahora. Bueno, de... ¿Aquí va a ser el book? No. Ah, esto es para las Side Stories. No, por ahora no vamos a verlas. Vamos a verlas cuando terminemos la historia principal. Vamos a ir primero a los... A los Unity, a ver si podemos hacer algo. Y creo que no... No, vamos a... Bueno, sí, hay cositas, sí, sí hay cosas. Sí hay cosas. Vale, a ver. Nuestro personaje, mira, hemos desbloqueado esta. Pero nos baja, nos baja las cosillas. Nos baja, nos baja todo. Eh, esta es 71, nada. Hemos desbloqueado, pero... No, no podemos hacer ninguna que mejore. Y si esta tampoco mejora, da resistencia... Al daño este de luz. Pero no, no lo queremos. Y tú tampoco. Así que, vale. Pues nada, vamos al... Al Performance Unity este... Que me da a mí, que... Nada. Nada. Bueno, pues... Vamos a investigar un poquito, a ver... Para ver el book... Ese que nos han dicho. Y ver cómo va la historia. Tiene que haber algo con ella. Vale, por aquí no hay nada. A ver si tenemos que hablar aquí con esta. Y por aquí tampoco nos dicen nada. Pues no sé. No sé a dónde vamos a ir. Eh... A ver aquí. Pues no sé. Vamos a la Central City esta. A ver si vemos algo más. Pero... No veo yo... No veo yo que... Que vayamos... A ver... A ver... Sí, creo que... Sí. Ahora mismo estoy un pelín perdido. A ver... A ver... La 3, la Norte o la Sur. A la Sur. Tengo dudas de... A dónde tenemos que ir. Ahí tenemos una puerta. Que ahora no podemos pasar por... ¿Por qué no podemos pasar por esa puerta? Ah, porque es por aquí. Ahora no quiero pegarme con vosotros. Quiero investigar un poquito... Dónde está el tema. Para abajo. Ah, mira. Aquí hay cositas. Oh, hemos conseguido una... Una llave de estas. Dos llaves. Nos van a venir muy bien. Creo que estamos aquí. Voy a ver si... Tenemos que ir... Ah, aquí hay una puerta. Vale, a ver. Esta puerta a dónde lleva. Vale, aquí es donde teníamos... El bicho este fotógrafo. A ver... Si me estoy rayando un poco. Vamos a poner el mapa. Vale. Lo estoy haciendo al revés. Tenemos que ir a... A otro punto. Creo que por aquí no hay que ir. De todas formas. Pero bueno. Porque nos han dicho que tenemos que ver el buque ese. Pero no he... No he leído dónde. Tenemos que ir. A lo mejor es en las oficinas del... Del tío este. Vamos a la... A la norte. Vale, mira. Aquí hay una puertecita. Amigo. O sea, que me vaya hacia atrás porque hay un... Tío muy poderoso. Muy bien. O sea, que no me dejan. Bueno, vamos a ver. Vamos a irnos de aquí. Y... Y... Vamos allá. A ver. A ver si por aquí nos ponen algo. Tengo mis dudas. Aquí. Me contactan. Su asa. Dice que está en la oficina. Pues nada. Vamos a buscarlo en la oficina. Dice que está en la oficina. Bueno. Pues a lo mejor está por aquí. Por las librerías estas. Raras. No, aquí no va a estar. No, aquí no va a estar. Y aquí... Aquí va a estar. Ah, bueno. Esto, esto, esto que vais a ver ahora también está... Está... Eh... ¿Cómo deciros? Está como... Esta portada no es así. Esta portada es totalmente diferente. Está también... Eh... Pues eso, censurada. Pero censurada, mazo. O sea, no tiene nada que ver una portada con la otra. Ahora... Es como... Es como... Es como... Es como una película, Para la manga, Para la manga, Para la manga, Para que la grade se desigual. Que la manga se desigual. ¿Y para que la manga se desigual no se desigual. Vamos a ver Bueno, vamos a seguir Estaba viendo otras cosillas No, 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 no No, 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 no Estoy hablando sobre que ella va a hacer también algo así Que está aprendiendo mucho de todo esto Quieres saber la opinión de los chicos ahora Le hice Sobre las poses y todo eso Vale, pero tenéis que salvar No entiendo, tenéis que salvar a Tenéis que salvar a la A Meiko A ver Me gusta esto, madre mía Está haciendo poses, eh Para las fotos Creo que esta escena también está censurada Ah, amigo Ahora saca ahí tu fuerza interior Y los pechos más grandes Pues cosa mía Vale, ha conseguido un alma Ah, como te ves a mí Ah, como te ves a mí Ah, ¿el performante? ¡Hasta la verdad,翼! A ver A ver ¿Por qué? ¡Hasta la verdad! ¡Hasta la verdad! ¡Hasta la verdad! Muy bien Muy bien Ya podemos ir, ¿no? Ah, bueno Aquí nos ha salido algo en el... Ah, vale Que tenemos que venir para acá ahora Aunque nos están hablando Nos están hablando Porque tenemos que activar la pose Que ha conseguido Que supongo que ahora para... Y ahora podremos ir al... Al bicho final A ver Que nos escribe por aquí Tiki Vale Performance Sí, hay que ir a hacer La performance esta nueva Que ha conseguido Shubasa Shubasa Ahí está Performance Y aquí está Aquí la tenemos Y ahora con esta performance Podemos ir a la... A la zona que no podíamos ir Lo que voy a hacer ahora Lo que voy a hacer ahora es... Ahí va, ¿y esto? Bueno, que ahora con el poder ese Que podría salvar a... Ese es el espíritu Shubasa Y ya está Pues ahora Antes de ir a... Más mensajitos A ver De top man No problem Vale Shubuya Que vayamos a Shubuya Y que venga Vamos para allá Pero voy a ir a Shubuya Y voy a ir a la tienda Una tienda que vimos en... En otro gameplay Donde vendían... Vendían equipo Bueno, antes de nada Me voy a tomar un Isostar De estos En 90.000 yenes 90.000 yenes Que son unos... Mil y pico euros Uno más No, 90.000 yenes No Sí, 90.000 yenes Son unos mil y pico euros ¿Sí? Bueno, estoy ya... Estoy ya... Muy... Muy para allá Vamos al Carabia este Que creo que es donde está... La tienda Son 9.000... 9.000 yenes O sea, 90.000 yenes Son casi... Más de 9.000 euros Más de... 9.000, no 90.000 yenes Son 9.000, eh 9.000 euros Por ahí Sí, sí, sí Creo, eh Joder Estoy yo... A ver, Carabia Aquí había cosas para comprar Ah, amiga Sí, sí Aquí Quiero comprar cositas A ver, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Que nos mejore mil Que nos mejore mucho Esto me da fuerza Magia Defensa y resistencia Fuerza Uno Diez ¿Lo puedo equipar ya? ¿O no? Eh... Ah, equipado Bien, bien, bien Vale, vamos a ver A ti Tú estás más enfocada A lo que es la... La magia, ¿no? Vale Ahora vamos a venir Vamos a... A ver Este hombre de aquí Que tiene Condition menos 30 ¿Por qué? No entiendo Hola, chaval Ponerlo que le sube a él A este, ¿no? ¿Qué es este? Okaya Domo Cono Badezco Ah Vale Vamos a ver La siguiente Vale Pues... A ti te voy a poner también De magia Vale Bien Eh, no, ya Me quiero pirar De aquí Me quiero pirar de aquí ya, hombre Que me trae frito Frito me trae Vamos a ver Eh... Wow Y este hombre que está aquí Todo... Todo deprimido A ver si hay más tiendas Por aquí Tenemos mensajitos De... De Subasa Muy pesada se pone Uy, mira Aquí el... El colega Pero creo que... Creo que ya hemos comprado Todo lo que teníamos que comprar Vamos a Shibuya Vamos a Central City Y vamos a darle caña Vamos a darle caña Al boss A ver si podemos Era la norte, ¿no? Creo que era la norte Y ahora grabaremos La norte Creo que era esta Y como no Vamos a grabar aquí Ahora Era esta, sí Vamos a grabar Le he dado a grabar Le he dado a grabar Otra vez Ahí Ahora sí le he dado a grabar Estoy muy espeso yo hoy, eh Vamos a ver Y ahora no se queja Chrome Y vamos a ver Que tal A ver Que tengo aquí Mensajitos En el ordenador Vamos a ver Este boss Que miedo me da Que miedo me da Ah, vale, este traje también está totalmente censurado, es un bikini lo que lleva, no la ropa esta de hippie que lleva, lleva un bikini, es una pena, es maravilloso. ¿Qué es el sueño de todo, chico? ¿Qué más que me pillo unos moscos con esta cosa? Porque están cambiados hasta lo que dice, lo que dice el, lo que está diciendo el japonés con lo que está escrito en inglés. Bueno, la postura también está censura, eh. Y le hemos curado, ala, ya no hay vos. Sí, ya decía yo. Toma ya. ¡Ah, no hay niña, no hay niña! ¡No te gustan por nosotros! Está discutiendo con su Mirachi. ¡Fuera de mi, ya! ¿No están de acuerdo? He dicho fuera de mi, criatura. Y ahí va Itsuki a romper el S. Cuando se rompe el S se va el enemigo a tomar por saco. ¡Fuera de mi vista! El combate y ya está. Pues vamos a ver qué tal. A ver... Wow. ¿Y esto? ¿Esta entrada todo chula? Bueno, vamos a ver. Vamos primero a probar qué le afecta. ¿Esto no le afecta? ¿O no lo sabemos? Yo creo que no sabemos lo que le afecta. Así que vamos a atacar primero con esto. Eso le hace, pues, mierda. A ver qué nos hace eso. ¡Wow, chaval! Saca enemigos aquí a saco. Y encima atacará. ¡Ah! Ah, bueno. Les pone escudo. Vale. Me da mi... Que más o menos sé lo que va a pasar ahora. Aquí tenemos algo de veneno. Joder. Vamos a atacar a uno de estos. Ah, o sea, tenemos que matar a todos los bichos porque le hace... Le escudan. Joder. Pues nada. Ahí estamos. Ahora nos va a caer la del pulpo. ¡Jua! ¿Cómo? Oh, qué buena esa. Qué buena. Qué buena esa. Muy bueno. Tú curate a ti mismo. El ataque este de Tsubasa da a todos, ¿no? Sí. Vamos. Vamos. Y así mola. Esto sí que mola. A ver, fuego. A ver, fuego. ¡Ah! ¡Venga, tío! ¡Ah! Es que encima cada vez que nos da, hace una sesión, el mamón. Y ala, fuera. Joder. Nos van a matar. Nos van a matar. Sí. Lo estoy viendo. No. No. Pues nos han cepillado. Nos han cepillado, pero bien. Ay, no puedo cambiar. Ni puedo escapar, ni puedo hacer nada. Pues nada. Vamos a revivir a alguien. Hombre, si esquivas, está guay. Y es que encima... No, es que imposible, tío. Nada, nada. Hay que volver a empezar. Hay que volver a empezar. Y... Joder. Y esquivas, tíos. Es que es la leche esto, eh. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada. Otro boss que se me va a poner rebelde. Todos los bosses se me ponen rebeldes. Aquí andamos otra vez. Y... Bueno, vamos a ver si... Si esta vez... No... Logramos... Hacer algo. Vamos a... Chetarnos ahí un poquito. Este va a hacer ahora... Va a invocar todos sus... Sus bichos. No he hecho una cosa que podía pensar en hacer. Pero... Lo pensaré para la próxima. Lo pensaré para el próximo... Para el próximo ataque. Vamos a... A aumentar la evasión también. Y... Y los ítems estos que tengo aquí... ¿Para qué son? A ver, a ver. Que me entere yo. Eh... Y esto... Oh, ¿y este? Este... O sea... Si lo aumentamos más... Si lo aumentamos más... No hace nada. O sea... He perdido un turno a lo tonto. ¡No! 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 Y este como nos de... Un poquito chulo. Se lo vamos a poner a aquel de aquí. A ver. Vale. Y contigo... Vamos a hacer... Jodoco. Esta también... Venga... Vamos allá. Por favor. No lo doy. No lo da. No lo da. Vamos allá. No. No lo da. 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 aguantando, te matan, no pasa nada, no pasa nada, venga evade, 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 no evades, nada, va a hacer otro ataque, pero como vamos bien, vamos bien, tenemos que resucitar, vale, tú te curas, entonces lo que podemos hacer es, no tenemos aquí ningún ataque que sea para todos, venga, vamos a hacer este, así nos quitamos uno, o dos, ven, dos nos hemos quitado, ha salido muy bien, muy bien ha salido, la estrategia ha salido muy bien, vale, bien, joder, como estás aguantando, tío, bien, bien, ahora hay otra estrategia, bueno, ahora hay otra estrategia, no, ahora hay que curar, vale, nos estamos curando solos, no sé por qué, voy a ver si tenemos algún objeto que cure a todos, no, no, a todos, a todos, a todos, tiene que haber por aquí algún objeto, este nos cura a todos, bien, vale, ahora lo que quiero es hacerte el zen este, a ese de ahí, vale, está fuera, no, pero a ese no le matéis, porque los va a invocar otra vez todos, ah, dios, que fallo, ahora los invoca a todos otra vez, uy, esto que es, esto es nuevo, que cojones nos ha hecho, como, 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 vale, a ver, por aquí vamos a utilizar un objeto, para, eso, ahí, ahí estamos, vale, y espérate, que no me, vale, vamos a aumentar la defensa, de todos, y la evasión, que no quiero, que ahora te vas a poner invocar, mierdas, toma, ya, es que está muy bien, es que está muy bien, 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 eh, vale, 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 no hacemos nada, y tú te vas a curar, bueno, lo que voy a hacer es, encontrar otro objeto de estos, el chaka drop, no, el chaka drop no es, es este, es oma dropper, no, tampoco, eh, a ver, esto que hace, restores, nada, vale, sube la defensa de toda la party, no, pues me voy a curar, si, me voy a curar con esta mujer, además tenemos un turno extra, que lo, que lo vamos a hacer para mejorar la defensa, no, para joder la defensa de, de él, para que siga ahí, jodido, ahí estamos, muy bien, que buena, qué buena, que buena, que bien, eso es, pilla ahora, pilla ahora, la verdad es que voy a curar, yo tengo Indian, no, hemos tenido, vale, Vale, a ver. A ver si le podemos hacer algo de veneno. ¡Wow! Es verdad que ese ataque da vida. Ahora va a resucitar. Va a poner peña aquí. Tendríamos que haber hecho lo que tendríamos que haber hecho. Vale. Para la siguiente ya sabemos. Vale, vamos a bajarle la defensa a los enemigos. Y ahora con su base vamos a hacer... Vamos a tirar el objeto este. Tenemos un objeto aquí súper chulo. ¿Apetece? Bueno, pues reventamos a este mismo y ya está. Vale. Uy, digo, ya puedo hacer más mierdas de estas. Buah, es que no sé. Si hacer este de cinco... Pues nada, a este. Oye, no tenemos más objetos, ¿no? Porque si tuviésemos más objetos de estos chulos... Haríamos mierdas aquí a todos. Pues nada, vamos a hacer aquí el ataque este a este. Y que no se muere, tío. Esquiva bien, 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 bien esquivado, bien esquivado, bien esquivado. Esquiva, esquiva. Ahí. Bien, ahora lo que hay que conseguir es cepillarse a todos, ¿eh? Vale, uno fuera, uno se ha ido fuera. Ostras, no tenemos lo de evadir. Ni evadir ni defensa. Ay, ese, ese mola. Ese ya no mola tanto. Esa hostia no me ha gustado nada. Ay. Esa me ha hecho crítico, pero he aguantado. Como un campeón. Uf, a ver. Eh, ¿qué podemos hacer? ¿Le mataremos? Vamos a ver. Vamos a ver. Joder, tío. Siempre se le queda ahí una mini hostieja. Vale, a ver. Sí, prefiero matar al... Al pavo este. Lo único que... A ver si le podemos matar con fuego. No he mirado. No he mirado la debilidad que tenía, pero bueno. Wow. Vale. ¿Sabéis por qué he matado a... No voy a matar al de fuego, ¿eh? El de fuego nos dará problemas. Ostras, que me lo matan. Tú no te preocupes, hombre. Tú no te preocupes. Mira. Al de fuego no le vamos a matar. Porque... Primero, así no invoca a gente. Ah, mira. Energy Drink. Así no invoca a gente. Y además... No... No tiene afinidad con... Bueno, lo hemos probado este ataque. No lo hemos probado. Ah, qué cabrón. Es verdad. Hay que matarlos a todos. Hay que matarlos a todos, tío. Si no los matas... Oye, espera. Este ataque... Vale, este sí. Claro. Hay que matarlos a todos, sí o sí. Sí o sí. Joder, tíos. Es que... Y con esto no le hago nada. Voy a ver con algún objeto. A ver si le hacemos pupita. Jabalina. Esto nada. Esto tampoco. 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 A ver, vamos a... Nada. Bueno, ahora nos hacen la mierda esta. Bueno, nos ha afectado a dos, tío. Nos ha afectado a dos. Tampoco. Tampoco. Vale, objeto. Eh, este. Quién viene ahora, vienes tú. Vale. Te curamos a ti. Y vamos a atacar porque si no atacamos... Poca chicha, ¿eh? Es lógico de quitarle... Ese pequeño... Bueno, ahora se enfada. ¿Qué ha hecho? ¿No ha hecho nada? Vale, está confuso, está confuso. Está confundido. Ahí está, venga, vamos. ¡Joder! ¡Vamos a enseñarte! Sí. ¡Vamos a seguir! No hay problema. ¡Eso! ¡Nos ha matado a uno! ¡Esquiva! Ahí. Vale, 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 vale. ¡Uf! No, no, no. No. No, no, no. Por aquí había una cosita chula, ¿no? Sí, pero esto nos cura a todos, pero nos cura una mierda. Así que voy a hacer Energy Drink. Ahí a tope. Otra vez. No va a hacer la mierda esta del Ultra. Vale, lo bueno es que ahora voy a utilizar el Energy Drink con la chica. O con el chico. Puede ser mejor con el chico que con la chica, ¿eh? Sí. 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 Es que no le quitamos nada. Es que le quitamos una mierda, claro. Mira, con él voy a utilizar... Voy a utilizar el ítem este que nos da a todos. Me dejamos. ¡No te voy a llevar! ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar! No voy a dejar. ¡No te voy a llevar! ¡No te voy a dejar! ¡¿Y ya lo pido? ¡¡Muy bien! ¿De acuerdo? ¿Y luego? ¡Nos vemos en los siguientes! ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar! Toda la vida que le queda, le queda nada Vale, 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 bien, bien, bien Ya no invoca, ya no invoca a bichos Ya no invocas a nadie O sea, ahora hay que pegarse hasta que revientes Ahora la fuera ya Me ha costado, pero al final lo he conseguido Se ha portado el Touma, ¿eh? Se ha portado, pero bestial Se ha portado muy bestial, Touma Pues... No, no lo quiero cambiar El machio se me mola mazo porque da a todos los enemigos Así que no No, no, no Ya está Sí, sí, es bueno Vale Tía Masuno Posumudi Venga, Posumudi Que seguro que cura a todos los que hay alrededor Patra ¿El Patra este qué es? Pues también Patra, ahí se queda Luego lo miraré Que hace cada cosa La escena es el yo Es mi propuesta ¡Portá! ¡Usted unido! Questo es muy rico Siguiente Ese es muy rico ¡Ya se lo queda! ¡Bueno! ¡Te despediré! ¡Mai! ¡Maiiko! ¡Una! ¡Para la puerta! Gracias por salvarme Bla, 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 bla Está hablando sobre que Gracias a su bug y todo eso ha conseguido Derrotar al enemigo Al fotógrafo Dice vamos que le va a hacer Unas fotos estupendas de la leche La otra se flipa Se pone colorado Cosas que pasan Ahora tendremos Cinemática aquí graciosa Y diré Censura, censura, censura Seguro Sí, censura Las tres salen en traje de baño Están ahí en la En la estatua de Hachiko En Shibuya Y bueno, las tres salen Eso En traje de baño Y bueno, pues eso Y luego sale la revista Igual Y fijaos en Kiria Kiria Que lleva ahí el tanga Por fuera del pantalón Eso no lo censuran No sé Yo creo que Si censuras Censuras todo Y si no No censuras nada Ahí está Ahí está Le dijo cosas bonitas Y esta no sé quién es Una que había por ahí Y que se ha puesto a hacer fotos No, ¿quién eres tú? Bueno, tienes tú Que te hemos visto antes también Ya pinta esto A un chanchu Que hay por ahí No, no, no Son sheet Y yo Es Y yo O O No No O No O O No O O O O O O O O Desde el año 106 de la época, el enemigo se ataca más de 106 de la época, el enemigo se ataca cada vez más antes. Si el enemigo se ataca cada vez más antes, el enemigo se ataca cada vez más. Por lo tanto, el enemigo se ataca cada vez más. El problema es cómo encontrarlo. ¿Es el líder de los líderes de Mirage? No, no, no. Mirage no es una persona, Itsuki-kun. Ah, perdón. Si el enemigo se ataca cada vez más. ¿Es el líder de todos estos ataques? Eso es. Es el líder de los líderes de los enemigos. Es el líder de los enemigos. O bueno, pues es al revés. Tiene que ser alguien que probablemente tenga mucho que ver en la industria y mucho poder y todo eso. No puedo ver si es un líder de los enemigos. En el mundo se ataca cada vez más. Pero si no se ataca cada vez más, los líderes de los enemigos, los líderes de los enemigos, los líderes de los enemigos, los enemigos no se ataca cada vez más. ¿Eso es una gran posibilidad? ¡No! 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 ¡Esto es...! No hay que saber todos los que se pueden ver... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Orinazawa tiene que ser un poco cansado de mirage. ¿Qué pasa? ¿No? Hemos dicho que sospechamos sobre el hombre este, el pelo rosa, el directivo este, el de la industria que vimos al principio, de todos los gameplays. Esta, quien eres tú. Se llama Ellie. Es también una... Venga, ya tenemos otra persona para el grupo. Y es una actriz joven. ¿Tienes una actriz en la grabación? Bueno, yo soy una mujer que es una mujer de Hollywood. Es una mujer de Hollywood, ¿no? ¿Tienes una actriz en la grabación? Es una actriz en la grabación, pero era una persona de nosotros. Es un maestro de chinmai Mirage. Aoi. Es un maestro, ¿no? ¿Qué te deseas? No, no sé si no hay nada. No sé si no hay nada. ¿Qué? Entonces, realmente, ¿no? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Es una actriz en la grabación? No sé si no hay nada. No sé si no hay nada. No sé si no hay nada. Sí, sí. Es una actriz en la grabación de Europa. Está diciendo que se llama Eleonora y dice que eres japonesa o no. ¿No? ¿De verdad? ¿Es una actriz en la grabación? ¿Listo? Pues nada, vamos a decir que ella es muy... Está hablando sobre un dorama que se llama Dandelion in Love, que en japonés era otra cosa. Y claro, al hacer la traducción y no conocer el dorama o algo que ha dicho, pues no se entiende. Doramas son series de imágenes real japonesas. Normalmente puede haber doramas de un montón de cosas. Por ejemplo, hay doramas de mangas, de muchos mangas, entre ellos, pues, por ejemplo, GTO, Great Teacher Onizuka, Prison Schools, hay unos pocos. Dorama, que no película, porque también se podría considerar la película de Shingeki no Kyojin, se podría considerar un dorama como está hecha, porque los doramas no están mal hechos, están hechos a la japonesa. Pero bueno, que Shingeki no Kyojin son películas. Doramas son, pues eso, series de televisión, como podemos tener cada uno en nuestro país. Pero japonesas, ya sabéis, al estilo japonés. Es lo que yo entiendo por dorama, eh. Primero os lo voy a decir, porque a ver, que puede significar otra cosa. Y estos siguen aquí hablando de sus mierdas. Me estáis poniendo ya un pelín nervioso con tanta chapa, eh. Hablando sobre su... la forma de actuar. Y estas están... Eleonora se está dando a conocer al grupo. Son un teléfono. A ver. Oh, puede ser una nueva oferta para mí. Que asquerosa eres, ¿no? Eleonora. Y luego, la oferta es para Mamori. No para ella. Que mañana será otro día, que no se deprima. Y se acabó el capítulo 2. No sé cuántos capítulos tendrá el juego, pero... La verdad es que... Me está cansando un poquito, lo voy a decir en serio. El juego me está cansando un poco, porque... Me esperaba otra cosa. Una cosa más... No sé. Más... Como la serie... Como cuando hice la serie de Digimon. La serie de Digimon Ciberslat. History. Que estuvo chula. Y bueno. Vamos a ver el comienzo del capítulo 3. No, la intermisión. La misión intermedia. Que hay por el medio. Vale, bueno. Pues aquí tenemos. A ver qué nos dicen. Nos habla... Meiko. Vale. Bueno, has superado la misión 2. Ahora es tiempo de entrenamiento. Qué curioso, ¿no? Dice. Eh... Total... Tenemos... Tiene... Vete a Luzume Lesion. Que te van a dar ahí... Que sí. Eh... Te va a aparecer... En el store y Harajuku. O sea, vamos a ir a Harajuku. ¿En serio? ¿Mola? ¿Mola esto? Eh... Para entrenar para películas y shows de televisión. Y todo eso. Eh... Harajuku ahora mismo está para ir. Pero bueno. Vale. Muy bien. Vamos a grabar aquí. Y vamos a dar por finalizado este capítulo número 13. De... Tokyo Mirage Session Fire Emblem. Para... Para Wii U. Así que si os ha gustado darle a like, suscribiros, compartir, favoritos. Seguidme en Twitter, seguirme en mi canal secundario, en Twitch, en Instagram. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Adiós!